Hola chicos y chicas, espero tener un excelente día, yo soy Cruendry y bienvenido a un video más Ok amigos, miren lo que pasó, miren ya no tengo de este lado la palanca protector de manijas de mi R3 Lo que pasa, les voy a platicar que resulta que es necesario que esto que tengo aquí, esté adentro Porque vieran amigos, cuando voy yo a 5000 revoluciones o a 6000 revoluciones estando en cuarto o en quinta Se siente una vibración aquí adentro del puño como calambre, algo muy raro, la verdad no me gustó como se siente la vibración que se siente aquí Sin que esto esté adentro, ahora yo no sabía que eso era para que disipara la vibración que se siente aquí en el puño amigo La verdad no me gustó para nada, ya lo había yo quitado, la mano tuvo como 5 días y la verdad no me gustó para nada Hasta insomnio tenía porque estaba yo pensando que cosa iba yo a ponerle para que esto se quedara con la palanca protectora Pensé en comprar un tornillo más largo para que así pudiera yo ponerlo aquí Poner la pieza esta, poner el tornillo expansor y luego poner esta pieza aquí Pero desgraciadamente los tornillos universales solamente son así Tienen cuerda de tornillo hasta aquí y más acá ya no Como el original si tiene cuerda de aquí hasta acá Y de esa manera amigos no me ayudó para nada el comprar este tornillo De hecho compré el par pero nada más le estoy mostrando uno Ahora lo siguiente que se me ocurrió tuve que comprar la tuerca esta y dejar el tornillo original Que es este Pero de esta manera, bueno lo voy a poner aquí Este complemento A ver, dejar aquí A ver Otra cosa que les voy a comentar amigos Cuando compren su protetor de palanca Trate de cambiarle la arandera original que trae Porque como mide muy delgada se dobla amigos Por eso yo se las quité y le puse una más gruesa Esta gruesa la pongo aquí Aquí ya la dejo Luego va esta pieza Luego va el tornillo expansor Así amigos Pero al principio yo tenía este tuerca aquí Y conectaba aquí esta pieza No sé cómo llamar esta pieza la verdad Pero con lo grueso que está la tuerca Se me hizo un posible amigos Y ahí me ven pensando en la noche Cómo puedo arreglar esto Esta pieza que viene aquí amigos Se las quité Porque creo que no es necesario Como esto vaya hasta el fondo Ahorita ustedes van a ver por qué Se las quité a las dos Bueno, para decirle Ya hice las comprobaciones Y miren Ya instalé el protector de palanca De mi lado derecho Ya quedó bien instalado Ya no molesta aquí Tiene total libertad El acelerador Y está fijo Miren A simple vista A como siento amigos Quedó bien Le voy a platicar amigos Cómo está el asunto Tiene todo original aquí Nada más le cambié la arandela Y la tuerca que me había comprado Que es así Se me ocurrió la idea De gastarla Chicos y chicos Antes de continuar con el video Quiero mencionarle Que si no estás suscrito al canal Te invito a que lo hagan Y que no olvides Activar la campanita Para recibir notificaciones Sobre todos los videos nuevos Te invito también Que vean mi otro video Para que se entretenga Comenten Y que estoy seguro De que este contenido Le gustará Y les ayudará No se olviden De compartir este video Para que esta familia Siga creciendo Muchas gracias amigos A rodar videos Y hacerla más delgada De hecho le voy a poner Un video ahorita De esta manera fue Que así yo pude Desgastar La tuerca Para que quedara así De delgadita amigos Con este aparato La verdad no se como se llama Pero este aparato Fue que me ayudó Así quedó desgastado Mejor dicho Reducido Quedó reducido Considerablemente Se nota la diferencia Porque la idea era Poner aquí el tornillo Desde un principio Pero de un principio No quedó Pero de esta forma Como ya hice Las comprobaciones Amigo ya quedó Se va a hacer hasta aquí Miren Hasta aquí Y luego meto esta pieza Necesito este Voy a poner este aquí Para que no se me mueva tanto Y ahora si Ahí Luego aprieto Quiero que observe Bien amigo Voy a apretar Aquí lo que estoy haciendo Estoy apretando La tuerca Con esta pieza Para que tenga Totalmente libertad Al momento que yo Meta esta pieza Adentro del puño Del tubo Gire libremente Así miren Porque si yo No pondría La tuerca Corría el riesgo De que En momentos de apretar Toda la pieza Esta Con el tornillo Adentro del puño Adentro del tubo De que Topara esta pieza Aquí Y me rompiera Aquí Iba a ser peor Amigos Así que Tras pensar Varios días Como lograr El objetivo De que esto Quedara bien Así sería Amigos Ahorita voy a apretar Un poquito más Y listo Y miren Quiero que vean La separación Que tiene Del tornillo Este Al tornillo Expansor Y ahorita Lo que tengo que hacer Nada más Apretar Todo esto Allá adentro Ok amigo Miren Todo lo que tiene Que entrar La verdad Me sorprende Esta parte Amigos No tenía yo idea De que Tenga la función De reducir La vibración De aquí Bueno No lo he checado La verdad Apenas el día de hoy Se me vino esta idea Hice la comprobación Hace rato Ya quedó Del lado derecho Como le dije Solamente mañana Tengo que probar Si esto funciona Para que reduzca La vibración Que se siente aquí En el puño Al momento De las 5000 Revoluciones Voy a comprobar Otra vez Que esté bien apretado Ok Si está bien apretado Y gira libremente Miren Ahora si lo voy a poner Quiero que entre Justito Amigos Falta un poquito Ahí está Aquí lo voy a poner Y voy a empezar A apretar Listo amigo Ya quedó El protector de palanca Hasta ahí lo voy a dejar Lo dejé muy cortito De este lado De este lado Igual ya está Miren como se ve Se ve igual Nada más que La ventaja es Que queda el tubo Ese por dentro Solamente hay que esperar El día de mañana Que la use Para ver que tal Ok amigos Hasta este punto Digamos que ya Terminó esta parte Este video Lo que voy a hacer Ahorita Amigos Lo voy a decir Que en este segundo Le voy a decir Prácticamente Si realmente Funcionó O no funcionó Voy a meter un clip Donde Voy a grabar El día de mañana Que le agarre yo La moto Andando Y pasando La semi O cinco mil revoluciones Para ver si dejo De sentir La vibración Que siento En el puño Otra cosa Que quiero comentar Si ustedes Instalaron Este tipo O cualquier tipo De protector De palanca Déjenme en comentarios Si ustedes tuvieron Este problema De la vibración Que se siente En el puño Así que Ahí va El pedacito Del clip Hola chicos Bueno ya he probado Amigos El complemento De protector De la palanca Créeme Que si funcionó Amigos Ya no se siente La vibración Como antes Cuando no tenía instalado La otra parte Del contrapeso Ya no se siente De ningún lado Se siente muy bien Entonces Si es importante Que el complemento Del contrapeso Este Aquí Instalado Porque Reduce La vibración De la motocicleta Amigos Así que Ya está comprobado Llevo Prácticamente Como unos Ocho O nueve días Saliendo No he tenido La oportunidad De salir A carretera Así que Andado aquí En la ciudad Pero cuando No tenía La parte Del contrapeso Que le puse Si se sentía La vibración A esta velocidad Amigos A cinco mil Revoluciones A seis mil Revoluciones Se sentía La vibración Feo aquí Pero bueno Amigos Ya le confirmé Nos vemos Un próximo Ok Ya vieron El clip Del video Para ver Si siempre Quedó Bien Si ya No se sentía La vibración Así que Ahorita Al final Del video Espero Le ha gustado El video Le ha entretenido Le ha ayudado Si no estás Suscrito Suscríbete Para que yo Suba más contenido A este Mi canal Que también Es su canal Otra cosa Que quiero comentar También Amigos Aquí rapidito Me había comentado Un bro Que dice Que YouTube No le notifica De los videos Nuevos Que yo subo Le dije Le recomiendo Tanto como Él Activen la campanita Actualicen la página Y activen la campanita Para que Ahora si YouTube Le notifique De todos los videos Nuevos Que voy a estar Subiendo En el futuro Así que Muchísimas Sin más que decirles Muchísimas gracias Por ver este video Y nos vemos En el próximo video Bye Chau 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 Chau